Cuando le consulto, ¿están convocados para sesión el día de mañana o continuará la paralización? Aprovecho para exigirle a la Junta Directiva del Congreso a que nos convoquen, que nos convoquen a sesiones, porque no nos pueden seguir pagando y no trabajar. El Congreso tiene cosas que aprobar. Es necesario, urgente, que podamos cuanto antes, cuanto antes, volver a trabajar. Ellos no convocan porque ya vieron los números. Diez, nos fuimos de Libre y nos sumamos al Partido Liberal, de manera que Libre ya no es la primera fuerza política en el Congreso. Por eso no nos están llamando a sesión. ¿No hay mañana? Pues no han convocado, yo no le puedo decir porque yo no tengo la última palabra en eso. Yo lo que pido es que hayan sesiones. El Congreso no puede estar sin trabajar. Los diputados no pueden recibir sueldo sin trabajar. Respecto a la ley sobre justicia tributaria, yo pienso que los ricos tienen que pagar impuestos. Las leyes tributarias en el mundo se rigen por un principio, el principio de la proporcionalidad. El que más gana, más paga. En eso estamos todos de acuerdo. Ahora bien, en ese proyecto de ley no vi un artículo yo que obligara a los terratenientes o lanchanos que nunca han pagado impuestos a que paguen impuestos. Cuando yo vea ese artículo, yo voy a apoyar esa ley, porque la ley tiene que obligar a que todos paguen impuestos. Pero hay un montón de terratenientes que nunca han pagado impuestos. Y es ahí dentro de que viven. Nunca habían pagado impuestos, jamás han pagado impuestos. Y quieren que los demás paguen, eso no es justo. Parte de las declaraciones del abogado Jorge Calix, quien ha desmentido las acusaciones que le está virtuando el señor Ochoa. Y también hablando, mañana será juramentado Francis y otros temas importantes en el Congreso Nacional. Si no tienen consulta con ustedes, estudios principales.